Buenas tardes, tengo el privilegio de ser la última ponencia, lo cual ha enriquecido mucho con todos los saberes que he podido aquí escuchar. Tengo mucho conocimiento y creo que ha sido un privilegio. Mi nombre es Osmeris Esquea, soy docente de la Facultad de Educación, adscrita a la Licenciatura de Educación Especial, igual como tengo áreas de núcleo común, entonces también tengo estudiantes otra licenciatura. Tengo a cargo la asignatura o las asignaturas que tienen que ver con investigación, entonces las asignaturas que desarrollo tributan en esta parte al área de investigación, procesos de evaluación y en práctica docente lo que tiene que ver con investigación como tal. Entonces, vamos a hablar de esos aciertos y desafíos de la inteligencia artificial. Quiero que primero tengamos unas ideas que me permitieron a mí en la práctica docente poder ubicarme y poder pensar, proyectar la propuesta como tal. Y parto de que esta propuesta que se está socializando, que se ha desarrollado, está en la línea de tecnologías emergentes. Entonces, comenzamos pensando, ¿cuál es el concepto de tecnología emergente? Tomamos entonces lo que dice el Ministerio de las TIT a través del concepto que da la Universidad de Dubai y nos muestra que la tecnología emergente, en un principio ellos decían que era lo que había salido en los últimos diez años, aquellas tecnologías, pero después de hacer una revisión, ellos hacen la aclaración de que no tiene que estar condicionado al tiempo, sino que una tecnología emergente es aquella que va generando impacto. Así se ha desarrollado en otros lugares hace mucho tiempo. Aparte de esto, el tema de la inteligencia artificial no es un tema muy reciente. Alan Turi ya había hablado de esto hace bastantes décadas, pero ahora estamos en una versión generativa de la inteligencia artificial. Teniendo en cuenta esto, también ubiqué unos principios de lo que a nivel internacional se está dando frente a estos desafíos, porque recuerden que la ponencia está dirigida hacia ciertos y desafíos. Entonces, tomé un poco lo que la UNESCO ha dicho. De hecho, en mayo de este año hicieron una encuesta donde participaron universidades y centros escolares, se reunieron ministerios de educación de cuarenta países e hicieron una encuesta para ver cómo estaba esto de la inteligencia artificial. Entonces, miren que una de las afirmaciones que hice es que estamos muy lejos de la realidad en lo que refiere a la inteligencia artificial generativa y la educación. Recordemos que esto ha generado cierta conmoción en el área de la educación. Tenemos muchas ideas sobre qué puede pasar al implementar esto en el aula. Si nosotros vemos la inteligencia artificial como una herramienta, la eficacia de una herramienta depende de quién del sujeto que la utiliza. Si yo como docente me apropio de eso, que tengo que verla como como una herramienta que me puede servir seguramente, vamos a poder integrarlo en nuestra práctica educativa. ¿Qué más me llamó la atención? Que ya este dato lo daba en el día de ayer en la conferencia inaugural que se dio la doctora Nora, en que 100 millones de usuarios en todo el mundo están utilizando ChatGPT. O sea, tenemos una población bastante. ¿Qué mostró esa encuesta a la que les hablaba? Que en las universidades, solo el 13% de las universidades tienen lineamientos sobre inteligencia artificial. Solo 13 universidades. El resto no tiene una política o unos lineamientos al respecto. Y en los centros escolares es más difícil, solo el 7%. Entonces, parece ser que en educación tenemos la tarea de mostrar de qué forma podemos integrar esta herramienta a la práctica educativa como tal. Esa es una tarea que tenemos. Inclusive, esta encuesta muestra que hay universidades donde se prohíbe el uso de la inteligencia artificial, que puede sonar como un dato fuera, si a mí me llamó mucho la atención esto, pero es lo que se está viviendo. Y lo mismo que le venía diciendo. O sea, hay instituciones que no tienen una orientación frente a eso y eso hace parte de los desafíos que estamos presentando. En Colombia, vemos que una afirmación que encontré en Colombia Aprende dice que la inteligencia artificial puede ofrecer muchos beneficios en la parte de la educación como tal. Esto me permitió a mí, digamos, ubicarme. Pero lo que verdaderamente fue el factor detonante de esta propuesta fue que como profesora de investigación es muy importante lo de la producción académica. Y noté que una estudiante había tenido como un cambio en eso de su producción académica. Había un cambio que llamaba la atención y que comencé a mirar qué era lo que estaba sucediendo y me di cuenta que ya estaba utilizando, para presentar sus avances de investigación, estaba utilizando ChatGPT, entre otras cosas que estaba haciendo. Eso entonces me llevó a formularme la siguiente pregunta. ¿De qué forma se puede, o sea, o puedo aprovechar yo los beneficios de esta herramienta en mi área? Es decir, que el estudiante no lo esté haciendo por su cuenta, sino que sea direccionado desde el mismo área como tal. Eso implicó un proceso, que de eso se ha hablado mucho, que está descrito un poco en esta ruta, que más que metodológica, es una ruta de la trayectoria que se ha desarrollado y que confrontaba un poco cómo estaba yo frente a eso de la inteligencia artificial. Entonces se desarrollaron actividades teórico-prácticas. En esta actividad teórica que se hizo, era necesario que yo, como docente, comenzara a tener un conocimiento más amplio sobre esta herramienta, sobre su utilidad, sobre su aplicación, en la parte educativa como tal, y en investigación, que era lo que me interesaba. Aparte de eso, comencé a inscribirme en cursos virtuales para poder entrar en ese proceso de formación y también comencé a hacer unas actividades prácticas, participar en algunas convocatorias sobre el uso de inteligencia artificial. ¿Qué más hice en la actividad diagnóstica de los estudiantes, que normalmente hago cada semestre para ver los intereses y los estilos de aprendizaje de ellos? Incluí unas preguntas sobre el uso de inteligencia artificial para tener una claridad o una caracterización. Bueno, ya tenía eso ahí, ya tenía una base de conocimiento, alguna práctica, tenía la idea de que los chicos, cuáles herramientas están manejando, bueno, pero ahora qué hago con eso. Comenzó la otra parte. ¿Cómo articulo esa herramienta con los contenidos programáticos con lo que está planeado en el sílabo? ¿Cómo la articulo? ¿Cómo logro integrarlo de manera efectiva? Entonces, hasta el momento he trabajado con el diseño de videos de personajes que han sido valiosos en la asignatura, se ha trabajado esa parte. Diseño de rúbricas de evaluación y en investigación plataformas que dan fuentes bibliográficas para desarrollar un proceso de investigación riguroso en este caso. Ahorita más en la otra diapositiva vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, ¿cuáles fueron las partes de evaluación? Dije, bueno, vamos a plantearnos unos criterios. El criterio fue visibilidad, pertinencia, coherencia, innovación y resultados que también lo vamos a definir más adelante. En cuanto a la implementación, entonces comencé a integrar estas actividades que había podido pensar que se pueden desarrollar en las áreas a partir de los resultados aprendizajes que tenía planteado en el sílabo como tal. Entonces, comencé por lo menos en esta que es de procesos de evaluación. Los estudiantes debían escoger, seleccionar un personaje importante de la asignatura y debían utilizar una inteligencia artificial generativa de texto para hacer un guión sobre la vida y la obra de este personaje. Eso implicaba un ejercicio de consulta, un ejercicio de conocimiento frente a estos personajes como tal. Luego, ese guión que hacían tenía que ser transformado en un audio y luego en un video como tal, utilizando una fotografía de ese personaje. Ese es el ejercicio en cuanto a esta parte del diseño de videos. En lo que tiene que ver también con la rúbrica, que es otro resultado de aprendizaje que ellos deben alcanzar, que se espera alcanzar. Entonces, utilizamos inteligencia, unas herramientas de inteligencia como Eduteca, utilizamos Rubistar, que ellos generan las rúbricas como tal. Ahora, ahorita pronto escuchaba una profe que hacía la intervención de que, bueno, dedico tiempo a las rúbricas y este tipo de herramientas nos ayudan a tener una rúbrica en cuestión de segundo. Lo importante es que el PRON sea claro, que esté el contexto bien dado, para que en este caso nos puedan hacer. Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver el diseño. En cuanto a investigación, el área que tiene que ver con práctica, ¿qué se hizo? Nosotros en el área de investigación trabajamos unos talleres, unos talleres que el primero es de revisión de bases de datos institucionales como tal, y también trabajamos un taller que es de búsqueda avanzada, donde se trabajan los operadores booleanos y todas esas cosas. Entonces, en ese taller incluimos un apartado de las herramientas que ellos podían utilizar que le darían fuentes bibliográficas sobre el objeto de investigación que ellos estaban desarrollando como tal. Trabajar con el ICIT, el Conejo Investigativo, o sea, con todo este tipo, que le permitió a ellos tener colecciones inclusive que estaban relacionadas con su objeto de investigación. Aparte de esto, por lo menos en el caso de INSIM, te ofrece la oportunidad de que lo que tú estás investigando, vean cuántos autores o cuántos artículos académicos están en línea con eso y cuántos de pronto están refutando eso que estás estudiando como tal. La del chat PDF, pero ya esa bastante la conocían los chicos, pero igual había un proceso de orientación como tal frente a eso. Estos talleres se desarrollan aquí en sala de informática, que se solicita obviamente para el proceso como tal. Todo esto permitió haber unos beneficios frente a la inteligencia artificial, y era que era un aprendizaje más eficiente. Entonces, era comenzar a verla más como una aliada, que hemos dicho eso también aquí en varias intervenciones, se ha precisado que de pronto verla como una enemiga o como sospechosa. Es sospechoso ese tipo de herramienta. La asistencia personalizada, estoy trabajando para en el otro semestre, lo que tiene que ver con chatbot, que se utiliza en las empresas, veíamos que en las instituciones de educación, poder utilizarlo con la asignatura y que puedan ellos tener la programación, los contenidos, la parte de las fuentes que se van a utilizar para que ellos puedan también utilizar. Eso lo tengo pensado. He comenzado ya a cacharrear, a revisar para poder desarrollarlo, y espero que ojalá en el próximo encuentro pueda presentarle esos resultados. Y un aprendizaje adaptativo, en la medida que también permite generar motivación, y que cada uno va según su desarrollo individual, planteando el avance. ¿Cuáles son esos desafíos y aciertos? El desafío que es falsa acceso y equidad, que ayer lo veíamos, la brecha que tenemos en Colombia frente a eso, el miedo a la sustitución, que ese sí lo hemos escuchado, y los riesgos y se enfrenten a la información. Entonces, eso me lleva a plantear una pregunta, ¿cómo protegemos la información de los estudiantes y garantemos que la inteligencia artificial sea utilizada de manera responsable y transparente? Es un desafío, lo cual quiere decir que seguimos trabajando en ello para poder hacer de mejor manera esa protección y que ellos lo utilicen de manera responsable. ¿Cuáles son los aciertos? Tenemos mayor personalización, aprendizaje automático, mejora en la retroalimentación y motivación en los procesos como tal. En cuanto a la evaluación y seguimiento, frente al criterio de visibilidad, elabore en esto de las prácticas un video, que ahorita lo voy a presentar, y fue ganador de una convocatoria, de un plan de incentivo, recogieron seis videos a nivel nacional, y el video que se presentó quedó entre los ganadores. Entonces, ahí podemos ver visibilidad. Conceptualización que permite una pertinencia entre lo que es la inteligencia artificial y en este caso las áreas que se están desarrollando. Hay una coherencia entre los fundamentos teóricos y prácticos, o sea, no solamente que ellos estén utilizando la inteligencia, sino que también pueda acceder a la fundamentación teórica. Y el diseño de materiales que son los videos y rubricas en este caso. Ahí está frente a la documentación, las actividades que se han publicado en la plataforma institucional, están certificadas de formación, está la premiación como tal que se ha dado. Y quiero presentarles el video. ¿Me colabora? Bueno, en cuanto a la conclusión... Ah, ya la está. Gracias. Hola, estudiantes de la Asignatura de Procesos de Evaluación en Educación de la Licenciatura de Educación Especial de la Universidad del Atlántico. Soy Ralph Tyler, destacado, educador y psicólogo estadounidense. Logré descubrir importantes aportes teóricos a la evaluación educativa y hoy estoy encargado de darles la bienvenida a este semestre. En esta asignatura conocerás los principales fundamentos teóricos y prácticos de evaluación educativa. Este recorrido te permitirá conocer la historia de la evaluación y los desafíos que enfrentan hasta alcanzar la meta de ser una evaluación inclusiva. También podrás identificar los principales aportes hechos por MIA a tan importante campo. Sobre estructuras curriculares planteadas con base en objetivos educativos, enfoque sistemático para el diseño de programas educativos, conceptos de evaluación formativa, sumativa y evaluación auténtica. Espero que al finalizar este semestre cuente con una fundamentación sólida sobre los procesos de evaluación educativa. Bienvenidos a esta aventura. Bueno, como les comentaba, ese video participó y fue uno de los ganadores utilizando tres tipos de herramientas de inteligencia artificial como tal. Las conclusiones y recomendaciones a las que puedo hoy compartirles desde una experiencia es que tiene un potencial enorme en educación y que es necesario que nosotros podamos verla como una herramienta que pueda ayudar mucho en los procesos que estamos desarrollando. El desafío está en las consideraciones éticas, pero si nosotros nos formamos, nos instruimos sobre eso, cómo vamos a pedir de que haya esa parte de las consideraciones éticas como tal. Esta fue la bibliografía y termino con esta frase. La inteligencia artificial proporciona el potencial necesario para abordar algunos de los desafíos mayores en la educación actual, innovar las prácticas de enseñanza y aprendizaje, acelerar el progreso de la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, número cuatro, que es con, que tiene relación a educación. Esa es la UNESCO, entonces, esta es mi experiencia. Si tienen alguna pregunta, algo que aportar. Si alguien tiene alguna pregunta, profe. Buenas tardes, profesora, la imagen del señor Tyler, ¿esa es la fotografía de él? Sí, señor. ¿Y cómo, con qué plataforma se logró el movimiento? Incluso, el movimiento de los labios. Sí, la sincronía. La sincronía, sí. Sí, este, inclusive, como es una versión gratuita que se utilizó en el mismo video, está IDD. Ahí está, en el mismo video, aparece la marca, porque como es una versión gratuita, ahí aparece la marca. ¿Ah, IDD? Sí. Inclusive, es una fotografía que se toma, que es de libre utilización, porque saben que hay que tener cuidado mucho con eso, y más porque iba para efectos de un concurso como tal. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bueno, parece que no es más. Profesora, muchísimas gracias por habernos acompañado en este encuentro. Bueno, gracias. Gracias.